El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en una semana se presentará un plan para la contratación de médicos y especialistas para que puedan laborar en hospitales del país. Aquí vamos a hacer la convocatoria para contratar a más enfermeras, a más médicos, a más especialistas y resolver lo de las vacantes. Y ver también esto sobre los cursos o las especializaciones y los obstáculos a qué se debe si tiene que ver con la falta de hospitales que sirvan al mismo tiempo de escuelas para la capacitación, para la formación de los médicos. Comentó que se buscará mejorar el servicio en materia de salud y por eso va a incrementarse el presupuesto en 40 mil millones de pesos para cumplir con que no falten medicamentos, ni médicos, ni enfermeras y mejorar la infraestructura. En las comunidades apartadas, donde hay más pobreza, donde se necesita más, se requieren los médicos y se requieren los especialistas. Entonces, una forma de estimular, de que vayan a dar este servicio social, porque aunque se les pague, es la medicina una profesión eminentemente humanitaria. En otros temas, el mandatario habló de la salida de Pedro Salmerón como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la cual lamentó. Lamento mucho que Pedro Salmerón haya presentado su renuncia por un texto que escribió sobre por un acontecimiento lamentable que se presentó en Monterrey y que le costó la vida al señor Garzazal. Pedro Salmerón es uno de los mejores historiadores de México. Pedro vale más como investigador, como historiador, que como funcionario. Pedro Salmerón es un investigador, es como la libertad de cátedra, no se le puede estar diciendo un escritor, no puede haber censura, sin embargo, pues se consideró que no fue adecuada la expresión. Sobre el llamado del exmandatario Vicente Fox contra de la llamada Cuarta Transformación, el presidente se negó a opinar. Sin comentarios. Finalmente, dijo que más que declarar emergencia climática, lo que se tiene que hacer son acciones para regenerar el medio ambiente, para reforestar, limpiar el agua y evitar que se siga contaminando.